Hola a todos, acá Nicolás Palacios y les tengo un tremendo, pero tremendo, 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 tremendo video hoy en día porque vamos a ver una oportunidad impresionante, aun cuando yo no soy asesor financiero te voy a mostrar toda la info para que tomen la decisión de este tremendo, pero tremendo proyecto que crea un tremendo potencial y creo que va a ir a la luna porque es una criptomoneda, sin embargo, estudialo, todo lo que inviertas en criptomoneda tiene un riesgo asociado, hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre este proyecto así que sin más preámbulo, vamos a ver directamente de qué proyecto te voy a hablar voy a hablar de Tencent, por eso estoy con estos colores extraños, porque básicamente son parecidos al color de Tencent Tinker 10 Z si escribimos su gráfica, este instrumento, hemos tenido una gran caída en el mercado de las criptomonedas y miren, no ha hecho nada más que caer, si tuvo una que otra caída por acá, pero la verdad la ha ido realmente increíble entonces tenemos que ver básicamente qué es Tencent primero les quiero contar que yo tengo Tencent, compré hace mucho tiempo, porque un amigo, Daniel S, saludos, me dijo que compre y yo compré sin saber, la verdad no se recomienda hacer eso, pero lo hice y ahora me puse a estudiarlo y a los magios de hecho le avisé, ustedes saben que tengo un canal de Discord le dije acabo de comprar Tencent porque compré más y de hecho ahora voy a comprar más porque también en este video vamos a ver dónde se compra y cómo, porque se vienen grandes novedades respecto a eso vamos a la página de Tencent, básicamente ellos hablan de que son el bridge, el puente que conecta el mercado de las criptomonedas con el mercado de las acciones, actualmente está en Uniswap y ponen Gate.io pero lo interesante es que todavía no está en Gate.io, el primero de junio va a estar en Gate.io así que te pueden meter antes de que salga ahí y comprarlo por Uniswap habla de Smart Staking, vamos a hablar de eso, Burning, ETF 2.0, Buyback, Deflationary, DeFi es de finanzas descentralizadas Smart Staking es esta prueba de participación, Burning es quemar los tokens, ETF 2.0 es una nueva forma de invertir Buyback, muy importante lo vamos a mostrar después y porque es deflacionario, ha sido cubierto por diferentes medios hagámosle un poco de zoom para ver esto que es sumamente importante Staking, básicamente tú puedes stakear, hacer prueba de participación de este token simplemente teniéndolo en tu adres, ya sea Metamask, Exodus, la Ledger, la Trezor esto es un token de Ethereum y en cualquiera de las billeteras que los tengas vas a estar haciendo staking entonces vas a ver cómo recibes constantemente más y más Tencent después te voy a mostrar por qué, es parecido a lo que hace SafeMoon pero a diferencia de SafeMoon, esto no es un token que solamente tiene utilidad porque la gente quiere hacerse millonaria esto tiene una utilidad y un valor real, es realmente, la verdad, estoy emocionado es realmente increíble lo que hace este token, así que me gusta un montón, es el proyecto favorito que he pillado últimamente además es deflacionario, el Smart Contract agrega un 2% de comisiones en cada transacción y eso se divide en dos, el primer 1% se va a repartir a todos los holders es decir, las personas como yo que invierten por el larguísimo plazo y lo mantienen para siempre bueno, me llegará 1% proporcional a lo que tengo de participación sobre el token Tencent y el otro 1% es quemado, eliminado de existencia lo que hace que la moneda sea deflacionaria, cada vez hay menos no solo es como Bitcoin que es escaso, sino que cada vez hay menos y a la vez habla que tiene Smart Baking que básicamente todos los tokens están también respaldados es decir, existe un colateral en el mercado real de criptomonedas bueno, en verdad, el mercado de criptomonedas también es real, obviamente donde se va invirtiendo y vamos a hablarlo un poco más abajo así que la verdad, no me voy a adelantar les recomiendo ver este video, como siempre, no soy asesor financiero hagan su propio estudio, así que estudien hablan del sistema del pasado, pero no les voy a dar lata diciendo cómo venden los sistemas del pasado sino que les voy a mostrar directamente cómo funciona esto un usuario compra Tencent pagando con Ethereum porque está sobre la blockchain de Ethereum luego, por el tokenomics de Tencent hay un 1% que se devuelve a todo el usuario repartido proporcionalmente a la cantidad de tokens que tenga y otro 1% que es destruido, por eso es deflacionario la empresa, existe una empresa Tencent que es un holding de inversiones y acá viene la parte del puente del mercado de las criptomonedas con acciones invierte, invierte en el mercado tradicional y no tradicional por ejemplo, acciones como sale acá Coca-Cola, Ethereum, Bitcoin, Polkadot, etc, etc esto es lo interesante el 30% de las utilidades que obtengan a través de sus inversiones lo van a comprar en Tencent y los van a quemar entonces cada vez van a ir quemando más van a ir metiendo, inyectando todas esas utilidades el 30% que van a tener actualmente están invirtiendo en un nodo de Ethereum 2.0 y en otro criptoactivo que la verdad en este momento se me olvidó pero no es tan terrible respecto al roadmap si queremos el roadmap Q1 cosa muy importante lo han logrado cumplir muy bien y actualmente estamos en el Q2 sale nueva alianza estratégica están trabajando con Visa van a participar en Meetups Exchange en o sea, está siendo publicado en diferentes exchanges ahora va a ser Gate.io luego va a ser en otro que no recuerdo el nombre tampoco y acá hablan como la aplicación móvil y las diferentes cosas en las cuales van a avanzar si es que van a su white paper siempre se recomienda estudiarlos como les dije para que hagan su propio trabajo acá muestra la verdad en todo detalle lo que realmente tienen que saber quién es su CEO también lo pueden ver en otro lugar cómo funcionan más detalles todo el buyback cómo funciona el tokenomics la verdad todo el detalle técnico y no técnico está acá el portafolio que también invierten en diferentes criptomonedas por eso dicen que son como un ETF 2.0 porque aparte de tener tokenomics como una criptomoneda también tiene la parte de ETF donde van invirtiendo ellos en diferentes instrumentos financieros y las utilidades de eso la meten para quemarla y así se hace más deflacionario y más valioso a lo largo del tiempo y te explica en gran detalle cómo funciona todo esto dos cosas muy importantes antes de que te vayas vamos a comprar para que veas cómo se compra y a la vez prontamente como te dije el primero de junio perdón el 31 de mayo va a ser listado en gate.io que es uno de los 4 o 5 exchanges más grandes del mundo y hay 3, 4 o 5 actividades para ganar dinero una es siendo de las personas que más deposita muy difícil de cumplir después hay unos giveaways por Twitter y Telegram muy fácil de cumplir y por último está esta que si te creas una cuenta en gate.io y tradeas lo que sea durante este periodo este activity period que es lo que está arriba ahora ya está el period te van a regalar 10 dólares pero esto es first come first serve ¿qué significa? de estos 4 mil dólares las primeras personas que compren van a ir pagando 10, 10, 10, 10 hasta llegar a una alocación de 4 mil dólares y ahí se acabó la promoción así que si eres rápido además te vas a ganar 10 dólares en Tencent lo que es tremendo tremendo voy a copiar al tiro este link para que no se me olvide dejarlo en la descripción a todo esto si es que quieres saber más sobre el canal de Discord recuerda que hay un curso de libertad financiera que está con 77% descuento código mayo está con un descuento más barato todavía si es que pagas con criptomonedas así que anda a nicolaspalacios.com también el link va a estar en la descripción y en los comentarios ahora como les dije yo ya he comprado Tencent y tengo ganas de comprar un poco más así que vamos a aprovechar solo por si acaso voy a poner acá 4 y 5 para que se actualice el precio y se hace en Uniswap Uniswap tengo un tutorial que también voy a dejar en la descripción me lo voy a anotar al lado para que no se me olvide que va a explicar cómo usar Uniswap en detalle pero básicamente tienes que tener una billetera conectada yo tengo conectado Metamask es importante que confirmes el swap veas a cuánto está el gas que vas a pagar para no pagar de más de hecho al tiro la voy a reyectar para mostrarte eso aún cuando lo hago en otro video para que Metamask no nos arruine con las comisiones está a 41 subió un poco el precio de hace cuánto me metí hace un rato vamos a swap confirmar me voy a editar avanzado 43 no señor 41 le doy salvar una comisión de 24 dólares en este caso la he comprado a 894 tengo más pero cada vez quiero aumentar mis posiciones y estoy promediando la estrategia promediar es sumamente relevante busca mi canal tengo diversos videos y los magios del curso libertad financiera saben perfectamente la importancia de promediar que lo he demostrado en varios videos ya sea en youtube o dentro del curso que me parece que es una tremenda pero tremenda estrategia luego queda pendiente tengo una pegada de antes pendiente la verdad no sé por qué pero en verdad pasó así que se quedó simplemente pegada y acá vemos que duró entre 1 y 8 minutos mi transacción de Tencent ya va a estar y con eso va a ser agregado a mi wallet muchas gracias por haber llegado hasta acá recuerda suscribirte destrozar el botón de me gusta te voy a dejar aquí en esta esquina un video una playlist mejor dicho de mis videos favoritos relacionados a acciones criptomonedas psicología mentalidad estrategia promediar todo lo que tienes que saber para ser un inversor de verdad luego te voy a dejar por acá un video recomendado por youtube según su algoritmo de inteligencia artificial que te debiese gustar según tu gusto y preferencias porque youtube sabe lo que estás buscando muchas gracias la transacción va a quedar pendiente pero créeme funciona así ver el video de unisop que también lo dejaré en la descripción que esté muy bien chau 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 chau